Bueno, vamos con ejercicios para hombro, press militar, unos vuelos laterales, luego en super serie, pájaros, que he sentado así, press militar, 5 series de 5 repeticiones, he estado moviendo, 30, 32, 34, 36 y esta última serie que va a ser de 38, vamos. Siguiente ejercicio para hombro, 3 series de unas 10-12 repeticiones de laterales. Bueno, a continuación vamos a hacer una bi-serie o super serie, que van a ser sentados en una silla o banco, pájaros y remo a la barbilla, ¿vale? Venga, vemos dos vídeos. Bueno, pues pasamos al bíceps, que vamos a hacer unas dominadas con nuestro propio peso, un curl con la barra Z y super serie de martillo y curl en banco, ¿vale? Lo vemos. Siguiente ejercicio va a ser un curl de barra Z, tres series de 12-10 repeticiones. Últimos ejercicios para terminar bíceps, vamos a hacer super serie de martillo y curl de bíceps de un brazo en banco. Vamos a ver los dos ejercicios. Pues pasamos al tríceps, donde voy a hacer ahora un pre-francés, tres series, luego super serie de un tríceps invertido en barra y extensión de tríceps tumbado lateral. Y para terminar, unos fondos en barras paralelas. Venga, os enseño los saratillos. Venga, ahora estamos ya terminando. Siguiente super serie, tríceps invertido en barra, ahora veis cómo se hace. Y el siguiente de la super serie sería extensión de tríceps tumbado lateral, que lo vamos a ver. Venga, que ya sí terminamos. Último ejercicio, tres series en fondos en paralelas. Nos vemos. Bueno, pues ya hemos terminado. Ya ha terminado. Entrenamiento una hora y cuarto. Bíceps, tríceps y hombro. Brazo completito. Venga, que nos vemos. Un saludo. Chao. Os voy a enseñar el dibujo que me hizo el otro día mi hija. Sería papá entrenando, Ariadna entrenando y la cámara grabando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!